hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y en esta ocasión vamos a trasplantar por fin las hojas que colocamos enraizar en el frasco de vidrio y si trajo porque ya lo había destapado un poco pero bueno lo destape para que fuera más fácil como sugerencias te puedo decir que el éxito de colocar violetas a enraizar en frascos es que sean violentas ya bastante desarrolladas adultas no muy enfermas sobre todo mira nada más cuántas raíces sacó es bastante la raíz que sacó muy interesante porque está muy cerca del tallo razón por la cual mientras más cortas en las violetas pues más rápido salen las las hojas esos queda muy claro este vamos a sacar las que faltan otro tip es que la humedad dentro del frasco debe ser suficientemente buena pero al mismo tiempo sin exceder y sin que las violetas se exceda porque si hay también demasiado humedad en el frasco se pueden llegar a podrir pues no es lo que queremos algunas sacaron más raíces que otras pero ya las vamos a sembrar ya están listas como quien dice era la estirada no la cámara no se alcanza a ver pero las raíces llaman entonces ya es ya es suficiente raíz para sembrar las una vez que ya apresuramos que las violetas tuvieran raíz las vamos a pasar del frasco a botellas como esta no las vamos a pasar a un vasito individual como este porque aún no están tan fuertes perdieron mucha fortaleza dentro del frasco tú puedes sentir las hojas y sientes que perdieron fortaleza por eso las vamos a poner en estas incubadoras a incubar vamos a espolvorear un poco más de hormona de nuevo otra vez solo un poco realmente y con este esta hormona estamos espolvoreando debería bastar para ellas vamos a hacer unos pequeños espacios unos pequeños huecos voy a sembrar estas y vamos a ir sembrándolas lo que queremos es que ellas desarrollen raíz una raíz más fuerte van a estar aquí al menos unos 15 días cuando la hoja ya la sentamos dura y ya tengan más raíces las cambiaremos a vasos individuales y podremos sacarlas ya por fin de estos tarritos voy a poner esta de este lado también la tierra y también les voy a ir mostrando el seguimiento de estas hojas estas ya quedan ahora lo que tenemos que hacer solamente es taparlas y colocarlas en un lugar suficientemente bien iluminado por cierto he hecho experimentos colocando violetas africanas a semi luz que les dé la luz directamente y he notado que no les va bien porque pierden mucha fuerza y se empiezan incluso a quemar a oscurecer entonces les gusta tener luz pero no estar en la luz directa que los rayos del sol no las toquen a menos que sean rayos muy delicados pero por si las moscas es mejor no arriesgarse vamos a seguir con las otras violetas en este caso puedo colocar dos hojas no es necesario que coloques una en cada bote porque pues es demasiado espacio para ellas con un botecito poniendo dos por bote basta muy bien solo asegúrate de acomodarlas para que para que no toquen demasiado la parte externa del bote colocar esto también por aquí esto allá les gusta mucho porque lo que pasa es que se conserva la temperatura se conserva también se conservan muy bien la temperatura y también conservan la humedad a ellas les encanta estar en terapia de botella pero también es verdad que cuando cuando están muchísimo tiempo un tiempo exagerado en terapia de botella se empieza a pudrir alrededor las orillas de las hojas se empiezan a pudrir por exceso de humedad y entonces es que es de madres tú debes cambiar las hojas de terapia de botella las de sacar cuando ya tienen suficiente raíz entonces es maravilloso sacarlas porque si las dejas de más se te pueden pudrir por exceso de humedad digamos que solamente van a estar en terapia de botella cuando hace mucho frío y queremos enraizar o cuando ellas ya generaron sus raíces ya están fuertes y ya pueden sobrevivir afuera inmediatamente la sacamos como ellas tienen una raíz muy pequeña y una raíz muy débil pues las vamos a pasar a tierra una vez que tengan la raíz más fuerte pregunta tú nos habías dicho chullito que podemos poner hojas directamente en la tierra sí pero van a tardar más en generar estas raíces por ejemplo si yo vengo de esta violeta y arrancó esta hoja y la siembro en tierra mínimo me va a tardar 20 días en sacar raíz y en el frasco lo aceleramos a una semana entonces nos estamos ahorrando 10 15 o 20 días o incluso un mes pero las hojas salen débiles del frasco y por eso las ponemos en terapia de botella una vez que ya estimulamos la raíz ya cuando esa raíz empieza a salir es momento de poner la terapia de botella y cuando la raíz esté más grande la podremos cambiar a un vasito es increíble pero sacó muy muy buena raíz vamos a poner por aquí con mucho cuidado de no lastima la raíz y vamos a colocarle la tapa y listo con esto ya tenemos nuestras hojas que teníamos previamente en el frasco listas para seguirse desarrollando en otro vídeo te enseñaré en cuánto tiempo tardan ellas para generar suficiente raíz y poderla sacar a vasos individuales recuerda que para que las saquemos en vasos individuales ellas tienen que tener una raíz ya muy fuerte y muy desarrollada y una vez que tengan esa raíz desarrollada nos estarán sacando hijos mucho más rápido estas violetas tardamos un mes en que sacaran y un mes una semana de sacar raíz vamos a darles una semana más en estos botes para ver cómo creció la raíz dentro de la tierra en una semana y ver si ya es suficientemente tiempo para pasarlas a sus vasos individuales fuera del bote también estaremos contando el tiempo en el que nos dan hijos nos vemos en otro próximo vídeo de violetas africanas te mando un gran saludo y no te pierdas los próximos vídeos que estarán muy interesantes hasta la próxima